Raúl, 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 que cosa Raúl, Raúl, estamos en Bow Show Miami 2024, Raúl, Raúl por Convention Center, que tengo a la espalda, tengo los amigos, vamos a enseñar un poquito de los robados y el modelo Cayman 226, modelo Cayman 246, vamos a estar mostrando también el R180 y vamos a estar mostrando el R250 y vamos a pasar también el R270, te voy a estar mostrando un poquito las diferencias entre uno y otro, para que tengan una idea, que esto es locura viva amiguitos míos, esto es, para que te cuento, para enseñar un poquito de los precios y más y más, para que tengan una idea cuánto están costando y la verdad que se ven violenticos, así que dale amiguitos míos, vamos a hacer el recorrido por cada uno de ellos, modelo, precios y de todo un poquito, para después no me digan lo que te dije. Aquí tenemos, este es el 226 Cayman, vale 82.705, lo estamos viendo, esto es un 22.6 amiguitos míos, para que vean, esto es robado, y ahí lo pueden estar viendo, dice que el trailer está incluido, acá lo que estamos viendo es la tapa de la gasolina, acá podemos poner nuestras cositas, ya que está pensado para que vayas con familia amiguitos míos, está pensado para que vayas con familia, y lo puedes estar usando, acá tu engancho, aquí va a poner lo que sería tu ancla, normalmente vienen, muchos ellos vienen con el vivero delante, otro asiento que tenemos por acá, todas las cosas del capitán, aquí tenemos dos asientos que tenemos acá atrás, con un cooler, dos personas acá atrás, un estoraje que tenemos a los lados, y aquí nuestro timón, lo que sería para subir y bajar el motor, y además y demás que tenemos por ahí, lucecitas, lucesotas, más también de los red holders que tienen por arriba, para malos compartimentos, para las cosas, este es el Cayman, o Cayman 226, así lo tenemos, miren lo bonito que se ve el bote, miren la línea que tiene, esto siempre lo digo, se ve rugoso, se siente rugoso, para el tema del deslizamiento y no haya ningún problema, y tiene un motor Yamaha, digamos que motor Yamaha tenemos por acá atrás, un 200, tenemos de Yamaha, miren para que vean, tiene la compañía atrás, es la que hace todo el soporte que va atrás, acá tenemos, esto está costando unos 82.705, acá tenemos el 246, vale unos 104.410, un 24.6, estamos los mismos, aquí están a la gente, lo están viendo, un Yamaha lo que tiene también montado, y un motor más nuevo, y está costando unos 250, 250 es el motor, un motor mucho más nuevo, mira acá igual, tiene todo el tema de la plataforma que va a estar pescando arriba, a los ride holders que tienes arriba, tú puedes ver la información acá, los motores, lo que tiene la palanca, lo que tienes por acá, este es el 246, amigo mío, este es el 246, con trailer incluido, entonces, tienes para poder sentarte las personas acá, y el vivero, un momento te lo pone acá, en esta zona, tiene para guardar ancla y demás asesorios, puede estar caminando arriba constantemente, se puede estar caminando, y es bien, 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 por eso, porque puede estar haciendo cosota, cosota, es la verdad, me gusta Evo, y acá, esto que estás viendo, es para poder ponerle, en esos play que estás viendo ahí, con eso, puedes poner los espaldales, para que las puertas estén navegando, y tiene las manías, esto está pensado más para temas familia, pero si o menos, pues estás pescando, tengo el robalo, el robalo 180, lo tengo por acá, este está sobre la escalera que tiene por acá, vamos a buscar el precio, este está sobre los 51.155, es un 18.4 aproximadamente, es lo que tiene, y este robalo que están viendo por acá, que tiene los ride holders, lo tiene por acá, su tuchito puede estar acomodando, su funda y demás, te puede sentar por acá, tu cubre lo tenemos por aquí, un asiento por aquí, otro por allá, tenemos nuestro vivero, lo tenemos por ahí, y puede estar sentando, tenemos espacio, ponemos una vara aquí, otra allá, y en otros dos costados, nuestra gasolina, que la tenemos por aquí, y así, van viendo todos los detalles que tiene, y vamos a pasar ahora a robarlo 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 2 r 250 que lo tenemos por acá tenemos dos llamadas lo que tiene montado tiene dos motores llamadas de 150 cada uno está en 147 mil 260 es lo que está costando y la verdad que es toda una locura todo un suceso minuto mío la verdad es que tiene más cosas y aquí pasa con el r 270 ya tienen más cosas digitales más cosas led aquí tienen más espacios para ponerla arriba tienen con dos motores 200 y este está costando unos 163 mil 60 ahora está costando acá un 276 amiguito mío esto es lo que están viendo aquí si se nota es una cosa que completamente diferente a mí no es que tiene acceso para entrar por el tema del bote porque está todo se ve súper súper bueno vamos con un poquito las cosas robados que tenemos busca de pesca otro más de paseo en el techo ese que le han puesto arriba el r2 30 por el r2 32 el calado es diferente un poco más a bahía para que tengan una idea de opciones el precio anda por ahí me ponen los comentarios que le parece que tal los precios que tal lo vieron que le parece caro barato me dicen por ahí así que nada así que dale yo está violentico violento a ti